Tras el paso de los huracanes María e Irma a principio de septiembre del 2017 y las devastaciones que estos produjeron en diferentes sectores de esa ciudad, autoridades locales y nacionales, entre ellas el presidente Danilo Medina, recorrieron esta ciudad y entre las promesas estuvo la construcción de un puente vehicular en el sector Umbanda, en sustitución de la actual que está a punto de colapsar. Nosotros desde el mes de noviembre tenemos una promesa en la mano de que a final del mes de enero se iban a iniciar los trabajos de la construcción del puente de Umbanda, más sin embargo ya hoy el mes de enero está casi saliendo ya y todavía no hemos visto ninguna señal ni del gobernador por la zona, pero tampoco de la gente de la OISOES que son los que tienen a cargo esa obra. El ingeniero Pagán que fue quien hizo el compromiso con nosotros, conjuntamente hablando con el general de la plaza y se comprometió a que en el mes de enero se iba a iniciar la obra, todavía estamos esperando que la obra se inicie. El mes no ha finalizado todavía pero ya va súper avanzado y nosotros esperamos que en los próximos días de esta semana ya tengamos una, por lo menos, una respuesta de las autoridades del gobierno que nos puedan decir cuándo inicia la obra que estas comunidades están reclamando porque los estudiantes de la Escuela Pablo de Venezuela, los moradores del sector de Umbanda y otros moradores de otros sectores nos estamos viendo afectados grandemente cada vez que tenemos que cruzar por esa vía que lamentablemente deja mucho que desear y las autoridades siguen haciéndose de la vista ciega y lamentablemente tenemos que repetir, la comunidad es la más afectada. Recordamos que a finales del año pasado moradores en la zona hicieron un llamado a huelga en reclamo del inicio de los trabajos, el cual no se llevó a cabo tras una reunión con autoridades en donde se comprometieron a iniciar los trabajos en el mes de enero que está a punto de concluir. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.